¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Ay, me cago, José, mi papá! Chabela, pero ahora explícame, ¿qué tienes? ¿Por qué vienes llorando? ¡Ay, Chabela! Si usted supiera que yo he sido víctima, una vez más el demonio del mediodía, que ha clavado sus nefandas garras en mi alma, llevándome a los más oscuros laberintos del pecado y la iniquidad. ¡Ave María Purísima! ¿Qué te pasó ahora, por favor? Ay, madre, es que el cielo es testigo de que yo no quería. Pero su voz fue tan persuasiva, tan seductora, que no me pude resistir. Bueno, ¿pero de quién me estás hablando, mamacita? Pues, ¿de quién va a ser? De mi vecino Sofonías. ¿Sofonías el tabasqueño? Oye, no, no, ese hombre es un verdadero cristiano, es un pan. No, padre, lo mismo pensaba yo hasta ayer, cuando me lo encuentro en las escaleras. ¡Ah! Ya vea. Ven pa' acá, Chabela. Yo tengo lo que tú necesitas. Algo pa' tus noches oscuras en la soledad, Chabela. Pa' que te de calor, Chabela. ¿Eso te dijo Sofonías? Sí, va. Bendito Dios. ¿Y qué era eso, hija? Pues eso mismo le pregunté. Pero me agarró de la mano, una manota enorme. Ay, pues... Bájale, Chabela. Pa' que la vea. Pa' que la disfrute, Chabela, pa' ti solita. Ándale. ¿Entraste a su casa? Sí, padre. ¿Y luego? Pues cuando menos me di cuenta ya se la había sacado. ¿Tiene esto? Te voy a dar calor, Chabela. Está enorme, padre. Y no era como las normales, ¿no? Bueno, quizá como la que usted tiene, sí. No, no, no. Óyeme, óyeme. Padre, pues así la tiene usted. ¿Tú qué sabes cómo la tengo? ¡Ay, ay, ay! ¡En vercunda! Es que será diferente. Olía bonito. Virgen Santísimo, y luego... Pues nomás se la jade. Que se pone como loco. ¡Préndemela, Chabela! ¡Préndemela! Para que veas lo que es el paraíso, Chabela. Nomás ten cuidado, no te vayas a chorrear. ¡Préndeme! ¡Préndeme! Pero no se la prendiste, ¿verdad? ¡Ay, madre, qué haces! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, qué haces! ¿Sabes que ya no sé ni qué decirte, hombre? Es que fue maravilloso tenerla entre mis manos. ¡Ay, madre! Estaba gruesa. ¡Era dura! Tenía florecitas. ¿Florecitas? ¡Florecitas! Estaba tan embelesada que no me di cuenta, me chorrí toda. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Es que... Es que olía precioso como anís. ¡Ay, ya me imagino! Te prohíbo terminantemente que... que regreses con el sofonías ese. Además, no le andes prendiendo la cosa esa. ¡No se la prendas! ¿Eh? Estás prohibido. Es que ya me la llevé a mi casa y la tengo en la sala. ¡Ay! Mira qué bonito, aromatiza todo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué fue lo que te llevaste a tu casa, Chabela? Pues la vela que me regaló el sofonías. Es grande. Es transparente. De esas que tienen florecitas adentro. Y cuando uno las prende, huelen a diferentes aromas, padre. Todo ese tiempo me has estado hablando de una vela, Chabela. Sí, padre. ¿Pues usted qué me entendió? ¡Ay! No es pecado andar encendiendo velas con florecitas y que huelan a anís. No. No es pecado, hija. ¡Ay! Se aficiona a uno, padre. Es usted un remanso. ¡Ay! Un santo, un farolazo. ¡Ya vete, ya vete! Estas ven son velas. No me gusta que le dejes tus velas aquí. ¡Ya vete, ándale! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya lo ingresa! ¡Ya! ¿No quiere que le traiga una? ¡No, no! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Ya! ¡Ay, señor! Me dijo un remanso de paz. ¡No! Yo creo que soy un remenso de paz. Ya no lo aguanto. ¿Cuándo me vuelves sordo, señor? De veras ahora sí ya no la soporto.